Hola, hoy os traigo una reseña que tenía muchísimas ganas de hacer, que es Middlemarch de George Eliot. Este novelón victoriano que como veis es tochal de los buenos, tiene 900 y pico páginas y además letrita pequeñita y es bueno uno de esos clásicos intensos, pero yo quiero deciros lo primero que este libro me ha encantado, me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo un montonazo. Eso sí, no es un libro fácil, no es uno de esos clásicos tipo las Bronte o tipo Dickens que vuela sobre sus páginas, te engancha desde el principio. No, es un clásico que requiere que hagas un pequeño esfuerzo sobre todo al principio, que inviertas tiempo y le pongas ganas, pero sí que es verdad que para mí una vez que pasas los primeras, no sé, 100, 150 páginas, que estamos hablando de 900, o sea, eso es muy el principio, pues ya consigue atraparte y consigue meterte de una manera genial en esta historia. Y yendo un poco más al grano, la novela se publicó en 1874 y su autora es George Eliot, que es el pseudónimo de Marianne Evans. Esta novela la tenéis en esta edición de Alba Editorial, en Alba Clásica Mayor y la traducción corre a cargo de José Luis López Muñoz. Y también tenéis la edición de Cátedra, que yo no he leído, pero que seguro que está muy bien también, porque Cátedra es una edición, es una editorial muy muy buena y que además tiene unos apuntes siempre súper interesantes. Y bien, ¿de qué va Middlemarch? Bueno, es una novela ambientada en 1830, o sea, 40 años antes del tiempo en el que lo escribió George Eliot. La autora eligió esa época en el tiempo precisamente por la cantidad de cambios sociales, económicos, políticos que hubo en Inglaterra. Y a pesar de que es una novela muy costumbrista, muy dedicada a muchísimos personajes, anécdotas, sí que es verdad que tiene una parte también importante de ambientación, de esos avances que hubo tecnológicos, de los avances, por ejemplo, en medicina. Son temas que se tratan muchísimo en la novela de una manera un poco circunstancial, pero que tienen peso en la trama también. Bueno, como os decía, es una novela muy 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 costumbrista, de esas que se dice que no pasa nada nunca, aunque para mí creo que pasa un mogollón de cosas en estas 900 páginas, aunque no lo parezca. Y se basa en una serie de personajes que viven en este pueblecito clásico inglés rural. Para mí es una historia que tiene muchísimo de Thomas Hardy, en el sentido de que te muestra muy bien cómo era la vida en Inglaterra, en los pueblos rurales. Al mismo tiempo me recordó también mucho a Jane Austen. Quizá no se tiene tanta chispa como Jane Austen, pero tiene un humor muy inglés, muy inteligente, muy fino, está lleno de matices, de sutileza. Es una autora que es verdad que al principio cuesta cogerle el punto, porque las primeras páginas, yo reconozco totalmente que las primeras 100 páginas se me hicieron un poco cuesta arriba, porque la manera que tiene de escribir, que son frases muy largas, muchísima descripción, pues lo que os digo, se puede hacer un poco densa. Pero no sé en qué punto, no sé, tu cerebro hace clic, te metes totalmente en la trama, en los personajes y empiezas a apreciar pues el valor realmente literario de lo bien que estaba escrita, lo bien que está escrita esta novela, todos los guiños que hay. Ya os digo, esa ironía que a mí me encantó. Este libro es uno de los más famosos de la literatura inglesa. Yo por algo lo tenía en mis superpendientes, autores importantísimos como Virginia Woolf o como Emily Dickinson eran fans de Middlemarch, o sea, es una obra mitiquísima, se la considera de las mejores obras de la literatura victoriana y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo principalmente porque para hacer una novela victoriana que tiene muchísimos ingredientes y muchas cosas y estáis acostumbrados a leer novelas victorianas, tiene todos esos ingredientes, pero tiene algo totalmente distinto y es que es una novela cargada de matices, cargada de grises, no es para nada la historia de la heroína o el héroe y hay villanos y hay ese romance y no, no, es una novela con muchísimos más matices, muchísimas más sutilezas, nada es blanco y negro y de hecho al principio de la novela uno de mis mayores problemas es que yo no podía soportar a la mayoría de personajes, bueno, especialmente a la protagonista, no podía con ella y acabó convirtiéndose en unos personajes que más admiro y que más me han gustado y con los que más he disfrutado leyendo, con lo cual es una historia llena de personajes que evolucionan, que resultan muy humanos, muy creíbles y eso a mí al menos me cuesta encontrarlo en la literatura victoriana en la que muchas veces todo es muy blanco o muy negro. Voy a ir dejando el libro encima de la mesa porque pesó una barbaridad. Otra cosa que tiene curiosa Middlemarch es ese tono, podríamos decir, melancólico, no es una novela que tenga grandes momentos dramáticos como pueden ser, ya os digo, otras novelas igual de Dickens o de Las Brontes, pero tiene muchos momentos melancólicos y como de esos sinsabores de la vida. Me encanta porque está muy centrado en el tema del matrimonio, generalmente ya os digo, las novelas de esa época terminaban cuando se casaban las protagonistas y aquí en cambio casi todas las parejas que aparecen se casan al principio y vemos que el matrimonio por norma general pues lógicamente casándose tan jóvenes sin apenas conocer a su pareja no son matrimonios en general perfectos y felicísimos sino que al contrario están llenos de situaciones complicadas y complejas que la novela describe muy muy bien. Quería hablaros un poquito de los personajes, ya os digo que es una novela muy muy coral, es una novela de eso, de personajes, personajazos además. La protagonista podríamos decir que es Dorothea Brooke, que es una joven muy muy idealista con la que iniciamos la novela y se nos presenta con ese carácter muy apasionado, un poco loco, insensato, que no piensa nunca en las consecuencias, especialmente idealista y comprometida con el mundo que le rodea y que en cierta manera está obsesionada con tener algún objetivo, ser de ayuda para alguien, formar parte de algo mayor, no sólo pues ser la típica mujer que se casa, cuida a su marido y a sus hijos sino ver algo más allá. Al principio no me gustaba nada porque me parecía muy egoísta, muy exagerada, muy egocéntrica y es sorprendente como ya os digo a lo largo de los años, de la cantidad de cosas que le van pasando, de cómo va cambiando ella misma dándose cuenta de sus propios errores, al final no es que cambia su carácter porque sigue siendo una persona muy sincera, muy idealista, pero sí que es cierto que no sé, todas sus esperanzas acaban muriendo y ese carácter tan apasionado acaba apagándose un poco. Otro de los protagonistas es Will Ladislau, que es una especie de artista entre comillas, pero al principio está muy bien porque no se sabe muy bien, él no sabe muy bien qué va a hacer con su vida, no sabe si quiere ser pintor, si quiere ser un escritor, si quiere ser político, es como que va cambiando constantemente de ideas, de objetivos, no tiene nada claro y muestra muy bien la situación de estos jóvenes en esa época que bueno, tenían cierto dinero, cierta fortuna, no suficiente para no vivir del cuento como hacían todos los aristócratas en esa época, pero que no tenían la necesidad de trabajar pues desde que eran niños como ocurría a la clase obrera en esa época. Bueno, el caso es que Will es un personaje también como le ocurre a Dorothea, muy carismático, que tiene pues también unos objetivos muy grandes, muchísima pasión y es otro personaje al que le coges muchísimo cariño. El doctor Lizgate, en cambio, a mí me resultó siempre un personaje súper frío, calculador. Es cierto que es otro gran protagonista con Dorothea, tiene más importancia que Will, yo creo, y vemos muy bien cómo llega a Middlemarch siendo el joven doctor que tiene un montón de ideas modernas, llega como el gran impulsor de la modernidad, que quiere cambiar las cosas y se va encontrando pues con ese techo constantemente las quejas de sus vecinos, de la gente mayor, de los doctores que estaban allí asentados y tiene constantemente que pelear con toda la sociedad para, no sé, avanzar a algo. Quizá lo que más le define es que es un personaje muy ambicioso y no digo que sea en absoluto una mala persona, de hecho yo al final llegué a comprenderlo muchísimo y acabó gustándome mucho el personaje en sí, pero al principio también tuve como mis rifirrafes con él, es un personaje complejo. Después tendríamos que hablar de dos familias súper importantes para la trama, por un lado tenemos a los Vinci y los dos hijos son Rosamond y Fred. Rosamond es la típica dama victoriana, realmente, la típica chica así joven que es súper guapa, que todos la admiran y todos quieren casarse con ella, al mismo tiempo es muy frívola, lo único que quiere es tener una casa bonita y cuidar de sus hijos y ya está. Y también es un personaje que sufre mucho a lo largo de la novela y no podemos decir que evolucione demasiado, pero sí que aprende cómo es la vida real. Y por otro lado tenemos a Fred, que podríamos describirlo como un irresponsable de buen corazón, porque el pobre Fred también se encuentra un poco en una situación parecida a la de Will, que no sabe qué hacer con su vida. En su caso sí que tiene más posibilidades que las que tenía Will, pero es un personaje muy indeciso que mete la pata una y otra vez y por eso quizá es ineditable cogerle un cariño muy grande a Fred, porque no deja de ser encantador y entornecedor a pesar de las que lía. Por último tenemos ya a mi familia predilecta, que son los Garth, así en conjunto, la madre, el padre sobre todo, que es maravilloso, y Mari Garth, que es la hija, una de las hijas, porque son un montón de hijos, pero la hija mayor y probablemente mi personaje favorito de todo Middlemarch. Tiene también este punto de clásica dama victoriana, porque sigue las normas de educación marcadas por la sociedad y no se sale de eso, y es como muy honrada, muy buena, nunca riñe con sus mayores, es como la hija perfecta, pero al mismo tiempo demuestra tener muchísimo carácter, poner siempre las cosas claras, cuando cree que algo está mal lo dice, no se corta, y bueno, es un personaje que ya os digo que me gusta muchísimo. Y más o menos, más o menos, porque hay muchísimos más personajes, ya os digo que son mogollón, esos son los más protagonistas, los que tienen más importancia dentro de la trama de Middlemarch. Principalmente va de eso, de los personajes, de sus historias, de cómo van creciendo, cómo van constantemente chocando con la vida, con otras personas, cómo evolucionan, cómo cambian, y eso es lo que a mí más me ha gustado. Es cierto que tienes al final una sensación un poco agridulce, porque es un libro con el que, no sé, acabas implicándote mucho, son tantas páginas, tantas horas invertidas, y al mismo tiempo está escrito de una manera que a mí me resultó muy envolvente, o sea, que acabas atrapada por esa historia. Y cuando lo terminas y ves que los personajes, no es que acaben mal, pero tampoco acaban bien, es como esa sensación de sueños rotos, de la vida no era como tú te la imaginabas cuando tenías 18 años, y bueno, todavía te queda mucho camino por delante y te van a dar muchos más palos, es un poco esa sensación la que te queda. Pero, claro, es lo maravilloso que tiene, porque es completamente realista, ¿no? Al fin y al cabo. Para mí es una novela muy melancólica, muy bonita, que disfruté muchísimo, os lo digo de verdad, me dejé llevar un montón. Personajes como Mary Gart, como Dorothea, como Fred, son personajes que no voy a olvidar. Es cierto que no es un libro que me enganchara brutalmente, pero al mismo tiempo es un libro que según pasaban los días y más me metía en la historia, tenía más ganas de coger. Y cada vez que me metía en la historia no quería salir de ella, ¿eh? Creo que me gustó muchísimo, os lo recomiendo un montón, quizá no si no habéis leído ningún clásico, porque puede hacerseos muy muy pesado, porque tiene un estilo muy particular, pero si ya habéis leído algún clásico tipo Dickens, o Elizabeth Gaskell, o Hardy, o las Bronte, ya estáis un poco habituados a ese estilo, meteros con Middlemarch, porque es un novelón que entiendo perfectamente que se la tilde de obra maestra, porque es una maravilla. Y nada más, espero que os haya gustado la reseña, ya me comentaréis abajo si habéis leído Middlemarch, si tenéis intención de leerla, si habéis visto las adaptaciones, que hay un par, yo he visto la más moderna, pero bueno, la tengo súper olvidada porque la vi hace años. Y no sé, comentadme lo que queráis, si habéis leído Middlemarch, espero que comentemos un poco abajo, sobre todo de personajes y cosas curiosas. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.